Hoy ya tenemos con nosotros a Miguel Ángel Santoro. ¿Cómo te va Pepe? Buenas noches. ¿Cómo te va Daniel? Un placer. Buenas noches. Te saluda Miriano Penelas. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. Pepe, bueno, nos hemos enterado que los amigos que han tenido la virtud de concretar esta estatua toda han logrado a través de la conversación con Néstor Conde, un directivo secretario de Independiente, la posibilidad de que sea instalada en el hall central al señor Ico. Seguramente ya te han dado información al respecto y queremos saber cómo te sentís al respecto. ¿Cómo me puedo sentir? Orgulloso, contento, feliz. Y bueno, yo pienso que el sacrificio que uno hace todos los días es coronado por el hincha y en ese sentido uno se siente muy contento. ¿Qué expresión de agradecimiento tenés para los muchachos que tuvieron esta iniciativa de poder concretar, ¿no? Tu imagen para siempre, para el perpetuo, dentro del estadio de Independiente. Son las generaciones, vos fijate que la mayoría son gente joven, pero son lógicamente inculcados y hablados por los padres. Son las generaciones que van llegando y a través del tiempo van mostrando lo que ellos quieren y lógicamente valoran el esfuerzo que uno hizo y lógicamente fue coronado con muchos éxitos. Sí, me acuerdo perfectamente aquella noche de Eblina en el Estadio Centenario de Montevideo en 1964 cuando minutos antes del partido contra Nacional de Montevideo en la final de la Copa Libertadores de América, 1964, reitero, te dijo que ibas a ser el titular. La rompiste aquella noche, ¿no? Sacando el 0-0 que después fue determinante en la definición de la Avellaneda ganando 1-0 con gol de Mario Rodríguez en la primera Copa Libertadores. Qué memoria, macho, ¿eh? Se ve que lo viviste. Escúchame, Daniel. Vos sabés que para mí es un partido histórico, porque era un partido muy simbólico. Tengo una responsabilidad tremenda, pero por suerte Dios me iluminó, las cosas salieron bien, el resultado fue positivo y tuvimos la revancha, como dijiste vos, en el Estadio Nuestro de Avellaneda y con gol de Mario Rodríguez. Salió por primera vez un equipo argentino campeón de América. ¿Tuviste en los dos partidos, en realidad tuviste jugadas similares, tanto en los dos partidos contra Nacional, en el 64, como contra el Inter después, ¿no? Porque tanto en la Avellaneda como en Italia y España tuviste esas arrojadas a los pies de los delanteros del rival, por ejemplo, acá en la Avellaneda contra el Inter, contra el Jair, el brasileño, determinante en el resultado, esa tajada, ¿no? Para el 1 a 0 con 10 hombres. También tú le paraste a Mazola en el San Siro. O sea que fue una jugada que los italianos te querían de alguna manera doblegarlo de bajo y vos le tapabas la pelota, ¿no? Era una de tus grandes virtudes de saber salir del arco para chicar, ¿verdad? Sí, son densas las cualidades que uno va adquiriendo y va aprendiendo a través del funcionamiento del puesto. Por suerte también, sí, me acuerdo muy bien, el Negro Rolás se lastimó, tuvimos que jugar con 10, un equipo de gran envergadura, y yo pienso que es lo mejor que había mundialmente. Era un populi de muchos países, pero por suerte se nos dio, se nos dio, se nos dio bien, y fuimos en un tercer partido que desgraciadamente no se nos dio, pero independiente, ahí tenía que haber sido campeón del mundo. Un gol anulado, mal anulado, el penal que no le dieron a Saboy cuando le agarraron de la camiseta, y el gol de ellos tenía como 3 metros en los hay. Bueno, pero eso es cosa del fútbol. También, viste, ellos tenían más experiencia internacional los dirigentes, ¿no? Se movieron mejor, y obviamente eso influyó en el resultado. Me acuerdo, y ahora ya le paso a Emiliano, un partido súper extraordinario tuyo, cancha de Vélez Arfi en 1965, donde si el partido no dio 90 minutos, de 89 minutos los de Vélez estuvieron disparando contra el arco de Santoro, contra el arco de Independiente, y en un solo contraataque quedó un Mario Rodríguez solo frente al arco, venciendo al guardaballa de Vélez, e Independiente ganó 1 a 0. El gráfico te puso 10 puntos, ¿no? En ese partido, que de todos los que yo vi, que atajaste un montón siempre, por supuesto, no tenía tanta trascendencia, ¿verdad, no? Pero me parece que fue la actuación más espectacular de la historia, tú la, y de muchos arqueros, ¿no? Para que los chicos comprendan, 10, en ese partido, 10 asajadas a Ludivu Martínez, ¿no? Estuvo Santoro en ese partido. Y bueno, los de Vélez finalmente terminan aplaudiendo a Santoro cuando ganan 1 a 0 Independiente, en un partido que habían dominado absolutamente por completo, a Independiente, ganando 1 a 0 Independiente con un gol de contraataque, los de Vélez terminaron aplaudiendo a Santoro cuando se retiraba del campo de juego, ¿no? De la Marfitani. Sí, lo tengo muy presente. Cuando yo me retiraba, estaba en el otro arco, y todo el camino que hice para el obestuario, la gente de Vélez como de Independiente, lo vacionaron. Que para mí, lógicamente, es un recuerdo inolvidable. Muy lindo. Emiliano. Sí, Pepe, ya que estamos recordando esas primeras libertadores que también la semana pasada las charlábamos con Juan Carlos Guzmán, recién Daniel hablaba un poco de la mística copera, ¿no? Y de esa cosa, de cómo se transmite o cómo se le hace entender a alguien que no la haya vivido, qué significa la mística copera. Vos que la viviste de adentro y tenés historia en eso, ¿cómo describirías la mística copera de Independiente? La mística copera va resultando a través de los resultados y el trabajo que hace en la semana. Hay un trabajo muy fundamental de los dos que nos guiaban a nosotros, que era González García y don Manuel Lúñice. Uno iba a entrar a la cancha con una mentalidad muy ganadora, muy positiva, y lógicamente a uno al lado del otro se iba transmitiendo. Y bueno, se hizo un equipo muy compacto, muy positivo, muy ganador, y era un equipo muy difícil de vencer porque estaba muy bien estructurado. En esa época, vos que lo nombraste a González García, trabajaba mucho en lo físico, ¿había algo de diferente que Independiente hacía respecto de los otros equipos? No solamente trabajaba en lo físico, sino en lo humano. y charlaba mucho con nosotros, charlaba mucho con el jugador, trataba de llegar, inculcaba todo para bien. Y lógicamente el jugador en ese sentido lo asimilaba y a través de los resultados de los domingos iba cada vez teniendo más creencia. Así que yo pienso que fueron uno de los baluantes. Ellos con Brandao, que Brandao también fue otra persona que trabajaban únicamente muy bien con el grupo. Claro, por ejemplo, disculpa Emiliano, aquella conquista de Independiente en 1967, ¿verdad? cuando ustedes los futbolistas lo alzan en andas a Brandao porque se retiraba de Independiente dejando un recuerdo inolvidable, ¿no? Hice una campaña sensacional porque fue un año que salió campeón y subcampeón. Salimos mucho de gira, pero esas cosas son como, como es, una pequeña discusión con los dirigentes y Brandao que era una gran personalidad, nos dio el paso para atrás y se fue y se fue con toda la gloria porque me recuerdo yo que se fue en marco y nosotros todo el plantel fuimos a despedirlo. Realmente fue una una tarde muy emocionante para Independiente aquella. Emiliano. Sí, volviendo a esto de la mística y de lo que vos decís, bueno, ganando empezás quizás parecido a lo que a lo que siempre dice el Chivo Pavoni, ganando a la larga jugás bien. ¿Pasaba eso? Este Independiente apuntaba a lo físico, a lo anímico, a ganar y a desde la solidez volverse un equipo invencible como vos decías. Invencible no era porque éramos todos vulnerables y éramos seres humanos. A veces nos tocaba perder pero la mayoría de las veces triunfábamos y lógicamente el triunfo te da tranquilidad, te da para poder trabajar, para poder corregir y el estado de ánimo es muy fundamental. Eso era lo más positivo. Además era un gran grupo humano que aparte de ser compañeros éramos amigos. Vos sabés que el fútbol necesita no solamente de once sino de varios y bueno esa unión se venía reflejado dentro del campo de juego. Y en ese entonces cuando vos decís bueno un equipo salía de memoria no había tantos pases como hay ahora tantas transferencias tantos recambios la gente ya sabía de los once de memoria pero bueno había algunos recambios ¿cómo se sostenía el trabajo de un equipo que solía ganar que no era invencible pero solía ganar con el resto del plantel por ahí con algunos muchachos que no les tocaba entrar tanto ¿cómo se trabajaba eso? Bueno se trabaja más prácticamente se trabaja más con el que juega porque el que juega normalmente está contento el que va al banco está regular y el que no juega está mal y él es el que más tiene que trabajar porque en cualquier momento lo puede necesitar y ser útil para el equipo pero en ese sentido por eso yo te digo que es muy importante el factor el factor anímico y en ese sentido la gente que yo te mencioné trabajaba muy bien Recién hablamos del tema anímico del tema anímico de los jugadores ya te traigo un poco más a la actualidad y decimos bueno que a veces los hinchas sobre todo en estos tiempos estamos impacientes ¿no? y entonces entra un jugador y da un pase atrás y ya por ahí no nos cae bien y empiezan los murmullos y a la segunda pierde una pelota y por ahí hay un insulto ¿cómo convive el jugador con eso? ¿cómo trabaja hoy con eso? ¿cómo lo ves en Independiente? Mirá para poder jugar y poder resolver todas esas cosas tenés que tener una gran personalidad y a veces lo que nos está fallando la gente grita un poquitito y en vez de contribuir este lógicamente en ese sentido al chico al chico le saca voluntad y porque está creciendo piensa que está haciendo malas cosas hasta que se consolida pero es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo y de madurez futbolística ¿pero eso se trabaja anímicamente? ¿con el juvenil por ejemplo se le dice bueno no te preocupes la próxima agarra la encará de nuevo o cómo se le cómo se le transmite eso y pensando también en que sos un formador de arquero porque el arquero se equivoca la va a buscar adentro Mirá uno trabaja mucho en la parte física en la parte estática y lógicamente trabaja mucho en la parte anímica nosotros por ejemplo sabemos lo que el jugador siente cuando las cosas no salen bien o cuando se equivoca que la equivocación también está dentro de la formación pero en ese sentido hay que trabajar mucho y lógicamente conocer sus interiores saber sus problemas y hoy en todos los en todos los planteles hay psicólogos que se ocupan de eso y lo hacen muy bien y para el puesto y para el puesto tuyo para el puesto de arquero es clave ¿no? Sí lógicamente yo hablo mucho con los chicos muchos chicos los vas educando les vas enseñando y bueno todo eso va influyendo pero como te dije anteriormente uno que estuvo tantos años bajo los palos tantas situaciones que tuvo buenas malas regulares habla con ellos y trata de convencerlos y orientarlos y eso en ese sentido es muy plausible que que los chicos te escuchen y lógicamente asimilen lo que uno le va diciendo Ahora por ejemplo te quería hacer una pregunta puntual ahora porque por ejemplo otro chico surgido de Independiente Mateo Morro va a ir a la a la selección nuevamente como Sparring ya había estado en el Mundial ¿qué futuro le ves a ese chico? Ya está viajando ya está viajando y lógicamente para nosotros los que trabajan los que van triunfando es una alegría grande enorme y bueno es el resultado del trabajo que uno viene realizando Bien Pepe te agradecemos muchísimo ¿hay alguna fecha prevista para la inauguración del monumento de la estatua? Todavía no pero va a ser va a ser normalmente antes de empezar el campeonato después del receso cuando juega la selección Bueno perfecto perfecto que lo mereces es un hecho histórico para el independiente que uno de sus más grandes ídolos también tenga otra representación dentro del estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini un estadio que también tiene la tribuna Miguel Ángel Santoro la tribuna Ricardo Elvio Pavoni y bueno y seguramente la comisión directiva en algún momento volverá a instalar los mismos nombres que estaban en los distintos sectores de los viejos héroes donde estaba la doble visera de cemento en su momento Pepe lo que quieras agregar para todos los oyentes independientes que eran campeón por favor lo que te puedo agregar que por intermedio tuyo que te escucha muchísimo la gente independiente darle un gran agradecimiento a todos ellos que contribuyeron para hacer la estatua y para mí es un reconocimiento imborrable y para mí me siento muy honrado te mando un abrazo grandote Daniel una cosita una cosita más Pepe una cosita más te quiero agregar porque en estas horas yo estoy cumpliendo 55 años en el periodismo y una de las primeras notas que me encomendaron fue hablar con vos ¿no? obviamente no te vas a acordar porque hace muchísimos años pero bueno desde ahí desde ese momento hasta el instante hasta el instante en que te fuiste ¿no? en el 74 que el gráfico me dijo que conviviera todo el día de Santoro ¿te acordás que convivimos desde la mañana hasta que te retiraste del estadio con tu con tu presencia aquel 2 a 0 en el cual vos le entregaste el arco a Pepe Popet Llegay vos sabés Daniel que vivimos momentos muy lindos en Independiente vos eras muy joven te acompañabas y yo yo te decía sonrisal porque siempre te reía y bueno son esos recuerdos lindos Daniel que los podemos contar y lógicamente es historia historia linda e Independiente te mando un abrazo un saludo grande a todos los le agradezco mucho y a todos los muchachos a todos los muchachos de la mesa gracias Pepe muy amable bueno merecido el reconocimiento ¿verdad Emiliano? Miguel sí al fin al fin al fin se va a dar la colocación de esa estatua bueno después de la Copa América y sí lo tiene merecido además Pepe claro trasciende generación nosotros lo hemos visto yendo a la cancha caminando entre la gente y chicos de 8, 9, 10 años 15 años pidiéndole fotos lógicamente que no lo vieron jugar yo tampoco lo vi jugar pero uno cuando lo ve y cuando lo tiene enfrente sabe de la de su bonomía y de su de su don de gente lo transmite muy bien para que te des una idea era una mezcla de Isla Mondragón y de Dibu Martínez para que te des una idea Pepe y hace poco estaban queriendo hacer sí no digo estaban queriendo hacer un once histórico de independiente y yo no dudaría en ponerlo como como arquero aunque no lo haya visto más allá de bueno por supuesto algunos videos algunos recortes que hay pero no en la cancha me refiero no dudaría porque porque trasciende además todo lo que le digo en esta cosa de que sigue formando jugadores y sigue perteneciendo a ese espíritu de independiente que es el que nos hace enorgullecer y sentir bueno que nos hace por gente como Pepe Santoro somos el orgullo nacional también sí me agradaría muchísimo que los que en su momento iniciaron un tema similar con Ricardo Elvio Pagoni también pudieran concretarlo porque realmente convivieron todo su derrotero del independiente desde el minuto uno que llegó en el 65 Pagoni hasta el momento final de la despedida de ambos Santoro un poquito antes que el chivo pero bueno son los dos grandes próceres en cuanto a la historia de la Copa de Libertadores de América junto con todos los demás desde la pero bueno el símbolo es esa tapa del gráfico de 1973 con Santoro en la Copa de Libertadores y Pagoni en el Estadio Centenario de Montevideo después de haberle ganado al Colo Colo